¿Qué estabas esperando? Por Paul David Trin Capítulo 1 ¿Qué estabas esperando? Nunca pensé que sería así, dijo María. Ella se veía completamente exhausta y derrotada. Samuel sólo observaba con enojo. Él no quería estar hablando conmigo de su matrimonio con María. De hecho, para decir la verdad, él no quería estar casado con María. Ya estaba cansado. ¡Quince años! ¡Quince años! ¿Y es esto lo que tengo? María rehusaba responder. Se sentó y se puso a llorar. Mira lo que mi duro trabajo te da. Nadie que tú conozcas vive en una casa como la nuestra. Nadie que tú conozcas tiene las cosas que yo te he provisto. Nadie ha tenido las maravillosas experiencias alrededor del mundo que yo te he dado. Pero no, nunca es suficiente. María, estoy cansado de tus constantes quejas. Estoy cansado de la crítica diaria. Ya no quiero hacer esto más. Ni creo que tú lo quieras tampoco, dijo Samuel mientras su voz se apagaba. Miré a Samuel y a María y supe que no siempre había sido así. Yo me he sentado con muchas parejas mientras estaban en el proceso de considerar casarse. Lo cual ha sido frecuentemente una experiencia un poco frustrante para mí. No, no me ha frustrado porque ellos estuvieran locamente enamorados. Yo creo que es maravilloso cuando un hombre y una mujer se aman el uno al otro. Entiendo que por la ansiedad del romance se les hace difícil concentrarse en el trabajo de preparación que hay que hacer. Nada de esto me ha frustrado. Pienso que el profundo afecto mutuo es una cosa hermosa. Es esto lo que me ha frustrado una y otra vez. Las expectativas reales. Allí está, lo dije. Estoy convencido que es más usual que inusual para las parejas casarse con expectativas imaginarias. Una y otra vez me he sentado con parejas que simplemente no parecen tomar en serio las cosas importantes que la Biblia tiene que decir sobre lo que cada matrimonio encontrará en el aquí y ahora. Las expectativas reales siempre llevan al desengaño. Tú sabes que esto es verdad si alguna vez has visto una página de vacaciones en la Internet. Ningún sitio de vacaciones luce tan hermoso ni funciona tan bien en la realidad como lo hace en su página de promoción en la Internet. Inevitablemente, terminas desolucionado porque comenzaste con expectativas no realistas. Nosotros llevamos a nuestra familia de vacaciones a Disney World. Miramos la hermosa literatura de Disney, pero no nos dijeron que estaríamos parados bajo un sol abrasador por 90 minutos con 120 grados de calor y 200% de humedad para subir a un juego que tomaba 33 segundos. Mi hijo, que al momento era solo un pequeño muchacho, vio un juego al que quería subir. Caminamos por lo que parecía una eternidad y al fin encontramos el extremo de la fila. Estuvimos tanto tiempo en la línea que mi hijo y yo tuvimos esta conversación. Papá, dijo él, ¿por qué estamos parados aquí? Yo le dije, hay un juego al final de esta línea. Él dijo con una mirada de completa fatiga, ¿y qué juego es? Habíamos estado en la fila tanto tiempo que se le había olvidado por qué estábamos parados allí. Las expectativas irreales siempre llevan al desengaño. Usando la Biblia bíblicamente Parte del problema es la manera en que usamos la Escritura. Erróneamente tratamos la Biblia como si estuviese clasificada por temas. Tú sabes, el mejor compendio del mundo sobre los problemas humanos y las soluciones divinas. De modo que cuando pensamos en el matrimonio, juntamos todos los pasajes sobre el matrimonio. Pero la Biblia no es una enciclopedia. Es una historia. La gran historia del origen al destino de la redención. De hecho, es más que una historia. Es una historia teológicamente anotada. Es una historia con las notas de Dios. Eso significa que no podremos entender lo que la Biblia dice sobre el matrimonio si solo miramos los pasajes que hablan del matrimonio. Porque hay una vasta cantidad de información bíblica sobre el matrimonio que no se encuentra en los pasajes matrimoniales. De hecho, podríamos argumentar que en el grado en el que cada porción de la Biblia nos hable de Dios, de nosotros, de la vida en este mundo y de la naturaleza del conflicto humano y la solución divina, en ese grado, cada pasaje de la Biblia es un pasaje matrimonial. Cada pasaje nos imparte una perspectiva que es vital para un entendimiento apropiado de los pasajes que hablan directamente sobre el matrimonio. Y cada pasaje nos dice lo que deberíamos esperar mientras tratamos con la totalidad de las relaciones matrimoniales. Uno de nuestros problemas es que no hemos usado la Biblia bíblicamente y esto nos ha puesto en posición para sorpresas que no deberíamos haber tenido. Por favor, no arruines esto. Pero las expectativas irreales tienen otra fuente. Es casi como si el potencial del esposo y la esposa fuesen motivados a no oír la verdad sobre lo que inevitablemente enfrentarán porque no quieren que nada arruine el irreprimible sentimiento que los ha dejado de un virtual delirio romántico. Ahora, nuevamente, quiero decir que yo pienso que el sentimiento profundo y mutuo es una cosa hermosa, pero no debemos dejar que nos mueva a negar la realidad. Esa dinámica es como lo que te sucede cuando estás comiendo una exquisita comida de pescado bien frito y papitas seguidas como un postre delicioso de torta de chocolate y helado. Tú simplemente no quieres considerar lo que esta comida está haciendo a tu corazón y a tu cintura. Tú no quieres hablar de calorías y colesterol. No te sientes motivado a considerar el contenido de grasa y de azúcar. No, tú quieres saborear cada deliciosa mordida. Quieres comerte todo el pescado y las papas fritas que puedas mientras aún están calientes y doraditas. Y no importa cuán lleno estés, planeas comerte un buen pedazo de esa torta doble de chocolate cremoso de cuatro pisos. Como ves, en medio del poder del romance prematrimonial es muy difícil que quieras mirar honesta y estrechamente la realidad, es decir, a esas cosas que toda pareja enfrentará algún día, de alguna manera.